Más de tres décadas han pasado desde que el mercado Tomasa Esteve se construyó y no ha tenido reparaciones mayores ni ha sido rehabilitado. A decir de los locatarios, se necesita la atención integral en el drenaje, techumbre, limpieza, alumbrado y seguridad. Adela es locataria desde el año 1973. Señaló que en los últimos años han tenido problemas con el drenaje cuando llueve con intensidad, ya que el agua sube de nivel considerablemente. Inclusive, en el año 2015 se introdujo a sus locales después de una lluvia atípica. Siempre, y no, pues no, pues no más vienen y le dan una manita de gato ahí, dos, tres, pero ya no. ¿Qué necesitan ustedes? Pues un montón de cosas, mi hijo. ¿El drenaje? La luz, el drenaje, el techo. No más vieras cuando llueve, necesito chalupa para entrar allí. María, con 57 años de vender en este espacio, señaló que mientras más olvidado esté el mercado, los ciudadanos preferirán ir y abastecerse a tiendas grandes, mientras ellos pierden clientes por no tener un mercado de buen nivel. Entonces el mercado cada día va bajando y por esa causa se vende menos. Las promesas de campaña en cada proceso electoral son las mismas, apoyar a los comerciantes y rehabilitar este mercado. Ya va para los 30 años, va para los 30 años, van casi 10 gobiernos, 10 trienios que tocan el tema. Las necesidades que tiene son diversas, desde un buen drenaje, más iluminación y mejor techumbre y rondines de seguridad. La manita de gato solo fue por fuera con los colores que representa la actual administración. Pero el verdadero problema está dentro del mercado. Con imágenes de Josué García, Eréndira González, reportera, Meganoticias.